Decir que hoy Alianza tiene que ir a jugar a Libertadores diciendo, uy, no, me va a ganar este, no, Alianza tiene que ir a competir, a hacerse fuerte del local, lamentablemente Lima no tiene ninguna ventaja sobre nada porque no tenemos calor, no tenemos frío, no tenemos altura, nada, jugar en Lima, yo tengo compañeros sudamericanos que venir a Lima era ir a jugar a Miami, ¿me entiendes? Era hermoso ir a jugar a Lima porque no tienes nada, ¿no? Entonces Alianza desde sus fortalezas futbolísticas tiene que hacerse fuerte del local sobre todo.